hola clipetes hoy tengo en mi caja de unboxings un montón de cosas y alguna de hecho puede ser para vosotros saco primero el hyper x quadcast aparte de un micrófono tengo también unos auriculares los hyper x cloud alpha y además un teclado el hyper x alloy core rgb venga señores que tengo más cosas que es de un teclado sin su ratón el hyper x pulse fire surge y para poder mover ese ratón por toda la superficie tengo también una alfombrilla grande extra grande diría yo está de aquí que es la hyper x fury s pues aquí tenemos todos estos periféricos todos estos dispositivos de hyper x y os voy adelantando que pueden ser vuestros porque vamos a hacer no uno sino dos concursos pero antes de contaros un poquito más sobre eso vamos a hacer el unboxing para poner los dientes largas porque de verdad que son chulísimos y comenzamos con unos auriculares todo un clásico dentro del mundo del gaming porque claro tenemos que comunicarnos tenemos que escuchar y tenemos que meternos en el juego y que mejor que unos auriculares como estos los hyper x cloud alpha pero venga vamos a abrir los lo primero vemos en la parte de fuera la imagen de los auriculares tenemos también que cuenta con micrófono controladores con doble cámara luego os cuento lo que es y en la parte de atrás pues algo más de información por aquí también tenemos compatibilidades compatible con pc con playstation con xbox nintendo switch móviles es decir cualquier tipo de dispositivo que tenga conexión minijack y para sacarlos hay que cortar este celo que tengo por aquí una dosis 3 aquí lo tenemos bueno tenemos primero papelitos pues tema de soporte pues si acaso tenemos algún tipo de problema guía rápida de inicio por aquí bueno vemos aquí los auriculares que están súper protegidos con este plastiquito no es para menos porque menudo auriculares y aquí están quito plásticos quito el otro plástico sacó el micrófono y tenemos por aquí cables y una fundita pues aquí tenemos los auriculares y me los voy a poner porque no son cómodos son ligeros están construidos en aluminio todo esto que veis aquí es aluminio además en color negro y rojo que es muy bonito y luego por aquí lo que tiene es una espuma viscolástica que se adapta a las orejas vamos un poco como lo de las camas que sabéis que está construido también con ese tipo de materiales tenemos en esta parte de aquí también almohadilla son la verdad que son muy bonitos y en esta zona de aquí tenemos las conexiones aquí en esta conexión pondríamos el micrófono que es flexible para poder adaptarlo y que por supuesto es extraíble vamos que podemos utilizarlo cuando queremos jugar pero si queremos escuchar música en el metro con nuestros auriculares podemos hacerlo también quitando el micrófono porque si fuésemos en el metro con los auriculares y el micrófono sería raro en la caja nos encontrábamos también con dos cables dos cables que voy a abrir porque cada uno de ellos va a permitir un uso diferente por un lado tenemos este cable que es mini jack por un lado mini jack por el otro esta es la pegatina de los auriculares con lo cual esta conexión la pondríamos aquí vale y por aquí tendríamos el manos libres un interruptor para poder silenciar el micrófono algo que es absolutamente imprescindible y luego en esta parte de aquí una ruedecita que sería la del control de volumen que podemos pues girar desde un lado y desde el otro y luego tenemos otro cable este otro cable que por cierto es muy largo pues metro ochenta metro setenta una cosa así tiene por un lado una conexión hembra mini jack que será donde coloquemos los auriculares y por el otro lado lo que tenemos es la señal dividida esta señal se dividiría por un lado en micrófono y por el otro lado en altavoz esto serviría para poder conectar cada una de las señales a cada uno de los conectores mini jack hembra que tendríamos por ejemplo en un ordenador que tenga separadas estas señales y luego tenemos por aquí la fundita para los auriculares una de las cosas que hace diferentes a estos auriculares cloud alfa es su doble caja acústica esto qué significa bueno pues que como los altavoces grandes cuenta con dos cajas que hacen que el sonido salga o bien a través de una o bien a través de otra qué tipo de sonido saldrá a través de una de ellas los agudos y los medios qué tipo de sonido saldrá a través de la otra los graves con esto conseguimos que las tres señales y especialmente la de graves con el resto no se contamine con las demás y así poder obtener un sonido muchísimo más nítido y menos empastado el micrófono extraíble cuenta con cancelación de ruido con certificación discord y team speak probando probando no está conectado el precio de los cloud alfa es de 100 euros y combinan comodidad con buen sonido ahora vamos con el teclado el alloy core rgb y como su propio nombre indica por supuesto retroiluminado hasta cinco zonas diferentes de iluminación este es en inglés ojo cuidado para que se lo lleve a casa que no me diga que le falte la ñ ya lo voy avisando pero bueno para jugar seguramente os apañáis perfectamente sin ñ porque bueno lo tenemos un poco en exclusiva porque estos teclados todavía no están en españa así que el que se lo lleve además va a tener mucha suerte porque va de estreno vamos a abrir la caja sin más dilación aquí en la parte de atrás tenemos pues un montón de información pero como os la voy a contar ahora pues mejor verlo con el teclado de nuestras manos aquí está bueno así a priori parece como un poco oscurito ya veréis en cuanto lo enchufemos levantó por aquí y saco por allá papelitos papelitos también pero nada más en la caja quito esto y le voy a quitar también el plástico claro habéis visto que chulo que negro teclado de membrana que es lo que mola para gaming pero más silencioso de lo que suele ser habitual en esta tecnología pero como lo que queremos ver son lucecitas verdad que sí pues vamos a enchufarlo bueno aquí vemos la iluminación tienen una barra de iluminación en esta parte de aquí arriba y tiene efectos de luz rgb dinámicos tiene hasta seis modos diferentes y tres niveles de brillo y además como decía antes el teclado tiene hasta cinco zonas de iluminación independiente que más os puedo contar de esto pues que las teclas son muy cómodas son muy suaves y tiene algo que seguramente a muchos de vosotros os gustará que son funcionalidades anti ghosting y roll over me explico suele ser bastante habitual que nosotros presionemos varias teclas al mismo tiempo cuando estamos jugando hay veces que el sistema no es capaz de reconocer alguna de las teclas que hemos presionado o por el contrario sucede el ghosting el que reconoce una tecla que ni siquiera hemos tocado con estas funcionalidades evitamos esto y el sistema es capaz de saber con precisión cuál es la tecla que estamos tocando en esta esquina de aquí tenemos botones directos como por ejemplo el de cambio de brillo o también la configuración de los colores y en el otro lado tenemos botones de control directo para el multimedia y aquí tenemos el bloque numérico tenemos por supuesto también un botón para el bloqueo del teclado y en la parte de abajo pues tenemos las patitas para poder colocarlo en una posición un poco más ergonómica y quien no se ha puesto a beber un poquito de agua encima del teclado quien bueno pues aparte de que he dejado un poquito esto mal tengo que deciros que es resistente a salpicaduras con pruebas con hasta 120 mililitros de agua que se han hecho es decir medio vaso de agua perdido que sería de un teclado sin su amigo el rato en este caso el hyper expulsed fire surge tenemos aquí la caja lo vamos a sacar y así os cuento más cositas por supuesto rgb a juego con el teclado lucecita lucecita porque en gaming nos encantan las lucecitas la caja alrededor que veis que tiene imágenes también más información pero esto os lo cuento en cuanto lo abra porque tengo muchas cosas que boxear no me pueden entretener cinco minutos con cada cosa bueno por poder incluso vosotros os podéis suscribir si no estáis suscritos os suscribís le deis abajo suscribirse activáis la campanita para enteraros de cuando subimos un nuevo vídeo porque hacemos cosas muy chulas no sólo aquí en el canal de youtube sino también en el blog en las redes sociales etcétera suscribirse no lo abro sino suscribirse estoy esperando la vida ya suscribirse sí pues comentar entonces que se habéis suscrito de la caja bueno de todas formas si queréis ganar los o vais a tener que suscribir qué mala persona soy y no puede abrir esto y aquí tenemos papeles 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 en la caja y aquí tenemos el ratón ya para empezar una etiqueta download software y es que existe un software que se llama en unity que nos va a servir para realizar configuraciones personalizadas del ratón así que lo suyo y lo conveniente es descargarlo vamos a quitar este plastiquito porque vamos a hacer lo mismo que con el teclado empaparlo no conectarlo antes le quito este plastiquito este otro y por aquí abajo que tenemos otro gran plástico ratón con cable al igual que el teclado y venga conectamos lo que más llama la atención cuando lo conectamos es su anillo que nos ofrece colorido rgb efectos rgb dinámicos en 360 grados es decir alrededor de todo el ratón y también en esta zona de aquí está con un sensor pixar 33 89 y es un ratón que tiene una precisión nativa de 16.000 puntos por pulgada si nos fijamos vemos que tiene seis botones 1 2 3 4 5 y 6 es un ratón minimalista ergonómico que prometen desde hyper x nos va a ofrecer hasta 50 millones de clics gracias a sus sistemas de botones home rom es capaz de ofrecer una aceleración de hasta 5 g es así que este es el ratón hyper x pulse fire surge tiene un precio de 59 99 euros que es el mismo precio que tiene el teclado que no lo dije antes que ahora vamos con la superficie donde vamos a jugar vamos donde vamos a estar ahí moviendo el ratón a todo trapo tenemos la alfombrilla una alfombrilla que es la alfombrilla hyper x fury es y que tiene cuatro tamaños diferentes el que tenemos aquí es el mayor es el tamaño extra grande vamos el que nos va a ocupar toda la mesa nos la va a embellecer casi casi lo vamos a poder utilizar como mantel para comer tenemos aquí información un poquito mojada la caja ha sido un accidente que le vamos a hacer oye las cosas se mojan y vamos a abrirlo como bien sabéis pues si son importantes los periféricos los accesorios de gaming también lo son las alfombrillas porque claro el deslizamiento es fundamental que sea rápido y que sea preciso así que no podíamos ser menos que también nos pudiese llevar una alfombrilla 90 centímetros de largo por 42 centímetros de ancho esta es la alfombrilla más grande que ojo es una alfombrilla construida en caucho con una superficie suave en la parte superior y deslizante que tiene un detalle de súper calidad y es que tiene los bordes cosidos para que no se deshilache la parte de arriba no sé no se levante que es algo que a veces sucede en la parte de abajo nos encontramos con una superficie anti deslizante que va a proporcionar estabilidad a la alfombrilla para que no se nos mueva a pesar de que estemos ahí jugando a toda velocidad es verdad que una alfombrilla tan pues más grande es más estable pero esto también se incorporaría en las alfombrillas que tienen un tamaño más pequeño y el ratón se mueve así vale deslízate a mí me resulta comodísima que no me sigues a que no me sigues la alfombrilla en este tamaño de 90 x 42 centímetros tiene un precio de 34,99 euros la más pequeñita tiene un precio si mal no recuerdo de unos 12,99 y he dejado para el final lo primero que he sacado de la caja porque es un producto un tanto especial aparentemente podría ser complemento de estos accesorios porque obviamente tanto por diseño como por funcionalidades puede ser perfectamente un periférico de gaming pero este micrófono también lo pueden utilizar los podcasters precisamente por diseño y funcionalidades para ellos así que os voy adelantando que vamos a hacer dos concursos vamos que en uno de ellos alguien puede llevarse este lote de productos completo y en el otro de los concursos se llevará el ganador este micrófono este hyperex quadcast súper novedad vamos que nos llega nos llega ahí de estreno el caso es que lo hemos querido diferenciar precisamente por eso porque este lo pueden utilizar tanto gamers como otras personas que se quieran dedicar a grabar a podcast además por la calidad de su audio pero en cualquiera de los casos podéis participar en los dos concursos por supuesto podéis participar en uno y en el otro para ganar incluso todo el lote completo es decir que si ganáis esto pero resulta que en el concurso salir ganadores también con este os lleváis todo así es la vida sería complicado ya sería mucha suerte demasiada suerte diría yo así que venga vamos a sacar de su caja al micrófono al que por cierto le teníamos muchísimas muchísimas ganas en clips este micrófono se anunció en el cés y la verdad es que lo hemos recibido con muchísima ilusión nos tenemos que decir porque nos encanta esto de poder grabar audio y quién sabe quizás alguna vez en algún momento hacer un podcast querrías que hacemos un podcast lo escucharíais encima ni siquiera hay que peinarse puede grabar un podcast en pijama así tranquilamente en la caja nos encontramos la imagen del micrófono en la parte frontal un micrófono que sigue la línea de los colores del resto de dispositivos colores negros colores rojos colores que siempre se asocian muchísimo al tema del gaming y en la parte de atrás tenemos alguno de los de las funciones que tiene tenemos por aquí las conexiones y demás pero bueno lo vamos a ver mejor cuando lo saquemos de la caja cúter y ahora es el momento de levantar la tapa bueno 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 como bien el micrófono e corcho pan negro del bueno ojo cuidado papeles bien el micrófono protegido no es para menos es un micrófono pro no en mano su precio es de ciento treinta y nueve coma no veintinueve euros vamos es un súper micrófono uuuh por favor bueno 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 qué maravilla de micrófono la verdad es que es precioso te dan ganas de ponerte a grabar un podcast o de hacer un streaming o de hacer cualquier cosa pero la de ya pero además es que que se vea que se vea el micrófono esto no es podcast a lo mejor no pero bueno sin haber probado el audio desde luego el micrófono ya es en sí precioso a lo mejor hasta participó yo para llevármelo eh no os digo más que no que no se puede que ya lo sé que no puedo participar yo ni familiares ni nada pero es tan bonito bueno venga voy a terminar de sacar las cosas de la caja esto y esto y yo creo que debajo del corcho pan ya no queda nada más la verdad es que sólo para podcast daría hasta pena que no se vea bueno pues una vez que ya tenemos fuera de la caja el micrófono podemos ver las partes que lo componen para empezar en esta parte de aquí abajo tenemos un dial que nos va a servir para controlar la ganancia es decir para hacer que el sonido entre perfecto ni saturado ni flojo por decirlo así de una manera rápida en la parte de atrás nos encontramos con una cosa que se llama patrones polares esto de los patrones polares que hay cuatro seleccionables para que sirven bueno pues para decirle al micrófono donde tiene que recoger el sonido por ejemplo este de aquí nos va a servir para recoger el sonido a los lados del micrófono imaginaos que yo estoy aquí pues hablando yo aquí aquí castro mil recogería el sonido en ambos lados este patrón de aquí se llama patrón cardioide porque tiene forma de corazón lo que haría sería recoger el sonido de manera frontal pero en semicírculo es decir recogería el sonido que tiene castro mil y un poquito alrededor frontal castro mil desde donde me está grabando ahora mismo y luego este otro sería cuando pues tenemos a dos personas una en frente de otra en definitiva lo que hace esto es variar la direccionalidad del sonido decirle desde donde viene el sonido para que lo capture convenientemente en la parte de arriba lo que tenemos es el mute del micrófono es táctil presi pulsamos en materia y soltamos y esto que tenemos aquí alrededor que parece la faldita del micrófono no es ni más ni menos que la suspensión elástica anti vibración es una especie como de armadura que se compone también de unas gomas elásticas que se van a ocupar de absorber las vibraciones que se ejerce sobre la superficie donde está ubicado el micrófono es decir si nosotros por ejemplo golpeamos hemos así la mesa estas gomas absorberían ese movimiento esas ondas generadas por la vibración y entonces no se trasladarían a sonido dentro del micrófono pero además es que este esqueleto nos va a servir para colocar la fijación el soporte en este caso tenemos un soporte de mesa pero también podríamos colocar este otro soporte que en esta zona de aquí tiene dos tipos de roscas diferentes estas roscas nos van a permitir poner diferentes tipos de sujeciones como un pie o una pértiga y tenemos también un cable por cierto que este micrófono al igual que el micrófono de los auriculares cuenta con certificación discord y team speak conecto el cable mini usb a esta zona de aquí atrás y en la parte superior podéis ver un mini jack que sería para poder conectar unos auriculares para monitorización y esto lo voy a conectar al ordenador y porque lo conecto voy a empezar a hacer mi primer podcast no es para que veáis la iluminación una iluminación que hace que podamos ver cuando el micrófono está grabando o cuando está silenciado dependiendo de si la luz está encendida o apagada no me digáis que no es chulo así que resumiendo en clips tenemos dos concursos tenemos uno para el equipo de periféricos de gaming que tenemos en esta parte de aquí y otro para el micrófono el hyper x cuat cast diferentes concursos porque a pesar de que este micrófono por supuesto también lo pueden utilizar aquellos que quieren hacer streaming con sus videojuegos también está pensado para otro tipo de usuarios como los podcasters si queréis participar tenéis que utilizar la plataforma glim por supuesto siempre leeros muy muy bien las bases que os dejamos en la descripción toda la información del concurso es súper fácil cuantas más acciones realicéis más posibilidades tendréis de llevaros pues estos kits de dispositivos y ya está no tengo más que contaros a participar y por supuesto dejándose en los comentarios si queréis que hagamos un podcast y a lo mejor incluso nos animamos si sacamos ahí un minutillo de tiempo bueno que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo drama